María Fernanda, te interrumpo, escuchemos a Rodolfo Hernández. El otro candidato, como le expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Muchísimas gracias a todos los colombianos por haber aceptado mi propuesta, aunque fuera perdedora. Muchas gracias. Ahí está la declaración de Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia en la segunda vuelta presidencial. Reconoce el resultado. Le desea al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, lo mejor de los éxitos en su lucha anticorrupción. ¿Por qué dice esto? Para toda nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo. Porque era el candidato representante de esa llamada Liga Anticorrupción en Colombia.